¿Qué es la economía de la economía de la economía de la economía? ¿Qué es la economía de la economía de la economía de la economía? Queremos que aportes a esta compañía para que sigamos siendo una compañía innovadora en el futuro y sigamos aportándole al crecimiento y el desarrollo del país. Entendemos las diferentes motivaciones que las personas tienen para decidir con qué empresas se vincularán laboralmente, por lo cual hemos venido evolucionando alineándonos con las actuales tendencias de ambiente y bienestar laboral, con el fin de hacer que Casa de Bolsa sea un buen y placentero lugar para trabajar. Queremos atraer al mejor talento humano bajo la promesa de encontrar un lugar que ofrece las condiciones necesarias para tu desarrollo personal y profesional. Me siento orgullosa de ser parte de este equipo. La gente es el activo más importante que tenemos en nuestra organización. Invertimos en su desarrollo personal y profesional y en el bienestar de todos nuestros colaboradores y sus familias. Quiero invitarlos a formar parte de este gran reto para la economía del país porque vale la pena. Durante mi experiencia en Casa de Bolsa he valorado el respeto que tiene la compañía hacia mí, el respeto hacia mis ideas y el respeto hacia las propuestas que he presentado. La corporación nos ofrece muchos beneficios. Contamos con clases de inglés con profesores de muy buen nivel. También está la universidad corporativa, donde tenemos la posibilidad de realizar programas en liderazgo, en finanzas y en administración de negocios. Contamos con distintos beneficios emocionales, manejo de planes de carrera y diversas actividades de bienestar. Es una compañía que recomiendo 100% como lugar de trabajo porque más que un lugar para desarrollar las actividades laborales, es un lugar donde lo hacen sentir a uno como persona, preocupándose por el desarrollo familiar y por la integridad.